Ojalá, amiga, pregunta. Escojale, linda. Buenísima de nervios. Acabo de sacar de la fábrica. Escojale, linda. El brujo, majujo, ya está tronando hueso y todo. Es para el dolor de las rodillas, para el dolor de la espalda, para el dolor de la pared, para cualquier dolor muscular o articular. En vez de que traigas paracetamol, diclofonato, tetrolato, porque ahora la gente es pura pastilla. Arnica, sabio, lactoacia, moldo, doradilla, te regalo 25 hierbas calientes. Eso no huele a vida porrón, no huele a la fumada de la pía, alcanforza, alicilato, mentol. Esto es cera de abeja con hierbas con plantas, se prepara en mi tierra en Chiapas. El frito lo prepara con las manos, nada de máquinas. Esto es de forma artesanal. ¿Dolor de espalda? ¿Qué te pasó? ¿Cargaste pesado o te caíste? Cargó a la vieja panzana. Escójale, Linda. ¿Sí? ¿Ok? Mire, señora, para que se lo calle a su viejo en la noche, para cualquier dolor muscular o articular. Te arde la planta de tus pies, duele tu rodilla, duele tu espalda, deja de tragar tantas pastillas. Acuérdate que nuestros abuelos a pura hierba, a pura planta alcanzaban 100 años. Cuéjate tus cosas, viejo, para que los agarre la señora. Sí, cuídate, ya sabes, acá andamos. Sí, cuídate, ya está, cuídate. Cierra tus pies, hermano. Agárrate las rodillas. Sí. Vamos a ver primero la espalda, que te aparece. Agárrate las rodillas, casi como cuando el dios lo perdí. Andele. Ahí estamos. Hay que traerse aquí uno que va a hacer calzón chino, ¿eh? Ahí estamos. Escójale, Linda. Mira, me lo estoy encuerando y todos los demás. ¿Puedo ver esto, hermano? ¿Eso de aquí? No se encuera. Aquí trae suena, ¿eh? ¿Veis tus discos abiertos? ¿Cargas pesado? Un zapata, manito, pues ya no tenemos 15 años. A ver, a su vieja panzona, carga pesado. Protégete la espalda. Un favorzote, señora, se lo va a tallar en la noche antes de que se duerme, pero no se le va a quitar. Va a agarrar una bolsa de plástico, como les que traiga el mandado, se pegan con la piel y el vals. Escójale, Linda. Va a ser para desinflamar músculos, tendones, nervios y sacar la frialdad y el dolor. Para que no tenga necesidad de estar trabando, porque todo la... Porque la gente que ya no aguanta la espalda. Y luego usted... Cinco minutos antes de que se duerma, un pedazo de plástico, su playera se duerme. Levántese. Todo lo empinó el brujo. Así. Sí. Hoy. Sí. Mónicas a la derechita, ahora sus pies. Tiene sus pies, perdón. Mónicas a la derecha. Mónicas a la patela. Mónicas a la derecha. Tiene sus pies. Tiene sus pies. Tiene sus pies. Ay no, que nervias El brujo todo lo estruja Y cuadramos la cadera Póquese la punta de los pies Levántese Vámonos a su cintura Te sentiste más ligero a levantarte Cállese lo diario Y le saca la peña Un 50 o 3% Dolor de espalda, cintura, las curaciones Escoja la amiga, pregunta No me hace un favor señora No me le voy a comer mucha sal para que me hiciera más rápido Porque todo esto lo está bien inflamado ¿Sale? Para eso es utiliza Guarda la planta de tus pies Duele tu rodilla, tu espalda, tu cintura En la clavícula póngaselo Como ya tiene 4 años y 7 A ver, a ver, a ver, a ver Más grande En la clavícula que se lo calles 5 minutos Se duele y te va a ser de plástico Y a lo que cargas, lo que te duele ahí Esto es frialdad Y la frialdad hace reuma La reuma, sí hermano, Dios te duele La reuma hace artritis La artritis ya mal Imagínate La enfermedad Para cualquier dolor muscular Señor Ya me cago a la salida Hoy va a descansar bien rico ¿Vale? ¿Vale? Para eso prepara Espalda la cintura, la cadera La dolor en la planta de los pies Cargaste pesado, te caíste Para que no estén trabando tanto paracetamol Tanto diplopenato Ya ves que ahora la gente le duele algo Luego, luego la pastilla, la droga Hay química Tienes dolor de espalda, dolor de cadera, dolor de cintura Para cualquier dolor muscular o articular Y no se caen trabando tanta pastilla, tanta droga Tanto cintura Ciego No tiene ojos Abre la bolsita y te regalo Ciego 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 Abre la colochila, las rodillas En la espalda, la cintura, en la cadera ¿Dónde? Cójale No la subió Que no la subió de precio He Ha No Que no la subió de precio Cierra tu piecita Agárrate la bolita